Y me voy a centrar particularmente en el tema de las preguntas. Y me voy a centrar particularmente en Bitcoin, aunque hablaré de algunas otras cosas. Y asumo que obviamente lo conocen, pero voy a tratar como de darles una intuición, no necesariamente totalmente técnica, de qué es un Bitcoin y por qué surge esta idea. Entonces, Bitcoin fue creada en 2009 por Satoshi Nakamoto. Es un seudónimo, no se sabe si es una persona, si es un grupo de personas, no está claro. Y cómo funciona el Bitcoin y por qué fue creado. Fue creado originalmente como una reacción a monedas controladas por gobierno que eran sujetas a potencial inflación. Ahorita vamos a hablar un poco del tema de la inflación. Ahora, ¿cómo funciona? Les voy a dar un par de analogías. Y estas analogías tratan de explicar precisamente las fortalezas, pero también los retos del Bitcoin y de otras monedas, pero particularmente Bitcoin. Es un sistema donde es casi imposible falsificar un Bitcoin y la analogía, la primera que voy a utilizar es imagínense que ustedes van a comprar un café y cuando van a pagar van a usar una tarjeta de crédito. Y entonces la persona que les va a recibir la tarjeta les dice, antes de procesar la tarjeta, necesito ver todos los estados de cuenta desde que esta tarjeta empezó. Y ustedes tendrían que llevar un folder con todas las transacciones. Supongamos que llevan 10 años con esa tarjeta y la persona que les va a vender el café empezaría desde la primera transacción a llamar por teléfono y decir, bueno, hace 10 años tal persona hizo un consumo en su tienda, me puede decir cuál fue el monto. Y entonces verifica esa transacción. Imagínense el tiempo que tomaría verificar todas esas transacciones y hasta que termina de verificar las transacciones les dice, les puedo aceptar la tarjeta. Sería muy costoso en tiempo y obviamente también sería al mismo tiempo que la otra carga de la moneda, casi imposible falsificar una tarjeta. Porque alguien tendría que tener acceso a todas esas transacciones para que validen la tarjeta. ¿Y cómo funciona Bitcoin? Hay un sistema que es el sistema de miners, y aquí como les digo voy a resumir la parte técnica, donde les doy otra analogía. Supónganse que hay un sistema de cajeros, como los cajeros que conocemos de banco, y que cada persona puede tener un cajero. Que no son los bancos los dueños de los cajeros, sino que ustedes podrían decir, en este centro comercial quiero poner un cajero automático. ¿Y cómo funcionaría el sistema? El sistema verificaría qué cajero puede procesar las transacciones más rápido. Y en función del cajero que demuestra que procesa rápidamente las transacciones, enviarían a las personas a ese cajero. Es decir, el cajero en tal centro comercial, en tal lugar, está procesando rápidamente las transacciones. Ese es el sistema que utiliza básicamente Bitcoin. Bitcoin tiene un acertijo, algunos se ofenden con la palabra acertijo, pero al final es un acertijo matemático que tienen que resolver los que quisieran participar en esa red, que son los miners. Y este acertijo, que es la parte interesante, se va ajustando a través del tiempo. No sé si ustedes sabían que hace algunos años las computadoras no podían desdoblar un juego de ajedrez completo. O sea, no había capacidad de las computadoras de desdoblar un juego de ajedrez. Digamos, todos saben jugar Totito. Totito es muy sencillo y uno sabe cómo jugar Totito para no perder, al menos para empatar. Y eso lo puede hacer uno de una manera muy sencilla. Pero ajedrez, que no parece tan complejo, no era capaz una computadora de medir todas las posibles o todos los posibles movimientos en ajedrez hasta hace relativamente poco. Entonces, ¿qué es lo que hace esta red? Que tiene un algoritmo desde el origen que se va actualizando y que genera un acertijo matemático. Y el acertijo se actualiza de tal manera que tome como unos 10 minutos resolverlo a una computadora. Ahora, al inicio yo podría con una computadora como esta resolver los acertijos. El que resuelve el acertijo demuestra que tiene capacidad de procesar y le dejan minar la siguiente canela. Y le pagan con bitcoins. Esos son los minus. Ahora, una computadora esta hoy por hoy no funciona. O sea, esto ha sido tan interesante y el precio mismo del bitcoin hace que esto sea más atractivo como negocio. Que los que quieren minar hoy no pueden hacerlo con este tipo de computadoras. Generalmente, o sea, lo que fueron haciendo es pasar de una computadora normal a usar tarjetas de video. No sé quiénes son gamers aquí. Pero digamos, las computadoras de los gamers tienen muchos ventiladores. Porque precisamente la tarjeta de video se calienta mucho, entonces tienen que ventilar la tarjeta. Entonces, al empezar a usar tarjetas de video, empiezan a procesar más rápido. Pero entonces tienen el tema de cómo mantener frío el ambiente. Por eso es que los miners hoy por hoy están en lugares, no sé, Islandia, donde está frío y no tengan que usar ventiladores para poder enfriar toda la parte de los procesadores. O están en lugares donde la energía es muy barata. O sea, porque la cantidad de energía que se necesita para resolver estos algoritmos y mantener todo el sistema de blockchain o Victim, o te voy a entrar un poco a eso, es cada vez más fuerte y se sigue ajustando. Hoy por hoy, ya no es tan así, pero digamos hace dos años, la gran mayoría, y aquí traigo unas estadísticas, de los miners, tenía que usar hardware hecho en China. O sea, tenía que ser un hardware muy especializado para poder procesar este algoritmo, este acertijo de una manera muy rápido. Y también la gran mayoría de los miners, hasta hace poco, estaban en China. Entonces, eso también es uno de los retos. Entonces, al final, vean que es un sistema descentralizado que de alguna manera verifica la capacidad de procesamiento. Porque ustedes no querían darle un cajero a una persona que no tiene capacidad de procesar transacciones. O sea, iría en contra de la misma red. ¿Y cómo lo van verificando? Con este acertijo matemático que se ajusta a la capacidad computacional. Esa es una cosa impresionante. Porque se va ajustando y desde el inicio estaba programado para ajustarse sin saber la capacidad computacional que iba a tener 10 años después. Bueno, y cada cuatro años, más o menos, pagan la mitad a los miners. ¿Y cuál es la propuesta de valor original de Deacon? Una oferta limitada a 21 millones de Bitcoins. Recientemente se minó el Bitcoin 19 millones. Más o menos se va a llegar a 21 millones en el año 2000. ¿Qué sería? 118 años a partir de hoy. O sea, todavía falta y cada vez va siendo un proceso más lento. Otra propuesta de valor es confidencialidad de las transacciones. Ustedes son muy jóvenes, pero tal vez el equivalente más cercano de esto eran las cuentas cifradas de Suiza, donde ustedes podían tener una cuenta, mandaban una transferencia y nadie sabía de quién era esa cuenta. Y lo que hacía el gobierno suizo era decir, yo no voy a revelar la identidad de esta cuenta. Entonces, cualquiera podía transferir a Suiza y nadie sabía quién le transfería a quién ni quién tenía ese dinero. Ahora, ¿qué pasó en Suiza? Que eventualmente la presión de varios gobiernos dijeron, necesitamos la información y queremos la información. En este caso, la información es confidencial. Ustedes pueden generar una cuenta, si le quieren llamar así, cada vez que envían dinero y reciben dinero en el blockchain. Entonces, ni siquiera es rastreable y no se sabe de quién es la cuenta. Es un sistema peer-to-peer, porque puede hacer transacciones con cualquier persona sin pasar por un sistema financiero. Y es muy difícil falsificarlo. Esa es tal vez la parte interesante. Pero la principal propuesta de valor es que la oferta monetaria va a topar en 21 millones. Ahora, ¿cuál es el contraste? Si ustedes ven el contraste, bueno, aquí, esto es lo que está emitido en bitcoins, solo antes del contraste. Estos son cerca, bueno, ya ayer, anteayer, llegaron a las 19 millones. O sea, esta ha sido la emisión de bitcoins y va a topar en 21 millones. O sea, el algoritmo está diseñado para no pasar de 21 millones de bitcoins. Y este es el tipo de noticias que hacen entender la propuesta de valor de bitcoins. Ustedes habrán escuchado recientemente todo el tema de la inflación. Por ejemplo, aquí estaba ya a niveles de 7.5%, ahorita está arriba de 8%, que era la inflación más alta en 40 años. Todo el debate de Powell, Powell es el presidente de la FED, de la Reserva Federal en Estados Unidos, diciendo que esto es transitorio, que no es permanente, que una vez pase todo este efecto de pandemia, regresaremos a niveles del 2%. Cada vez hay más economistas que piensan que no es transitorio, o sea, que tiene más carácter permanente que transitorio, todo el tema de la inflación. Charlie Munger, ustedes habrán escuchado, es la mano derecha de Warren Buffett, donde dice que uno de los temas más complejos es precisamente el tema de inflación. Y también Ray Dalio, Ray Dalio es uno de los mejores inversionistas del mundo, es de Bridgewater, el hedge fund más grande que hay, diciendo que la inflación es todo un tema. Ahora, ¿por qué existe la FED, el Banco Central en Estados Unidos? El Banco Central en Estados Unidos se crea en 1913 con un mandato dual, no todos tienen el mandato dual. Y el mandato es pleno empleo y mantener estabilidad en los precios. Por ejemplo, el Banco Central en Inglaterra solo tiene el mandato de tema de precios, no el tema de pleno empleo. En algún momento empezaron a presionar a la Reserva Federal que cuantificara esto, porque esto es muy ambiguo, decir, bueno, voy a tratar de generar pleno empleo o apoyar al pleno empleo y estabilidad en los precios. Y en el año 2012, por primera vez, definieron estos dos mandatos en términos que se podían cuantificar. Decían, inflación a largo plazo, 2% o menos, y pleno empleo, 5.6%. No sé si vieron la noticia del viernes, la tasa de desempleo está en 3.4%, o sea, muy por abajo de esto. Y esta es una gráfica que muestra las desviaciones con estas metas. O sea, las desviaciones en términos de inflación. Por ejemplo, aquí estaría el cero es la meta de los dos mandatos duales. Aquí tendrían una inflación, la línea azul, por arriba del 2%, que era el target. Aquí tienen la crisis del 2008, que generó incluso una deflación. Y aquí es el tema de desempleo. Si ustedes analizan, esta es la tasa de desempleo. Esto es lo que ocurrió en pandemia. O sea, en pandemia surge la tasa de desempleo a niveles cercanos al 10% en Estados Unidos. Y es donde la Reserva Federal dice, tengo que actuar, porque es parte de mi mandato dual. O sea, tengo que intervenir en el mercado para ayudar a generar pleno empleo. Y aquí empieza, después del 2008, probablemente la intervención, o seguramente la intervención más grande en los mercados que ha hecho la Reserva Federal. Les voy a dar una idea de qué tanta intervención ha tenido. Esto es la crisis del 2008. No sé si ven, aquí está el 2008. Y estos son los activos asegurados con hipotecas. MBS es la sigla de esto. Que tiene el Banco Central en Estados Unidos en su balance. Los bancos centrales normalmente no compran cosas. Esto es lo que se llama política monetaria. Digamos, la política monetaria, hay varias herramientas de política monetaria. Es una, simplemente imprimir dinero y sacarlo al mercado. La otra es comprar algo en el mercado, lo que sea. Cuando ustedes compran algo, lo pagaría la FED, en este caso con dinero, entra dinero en el mercado. Eso es lo que se llama operaciones de mercado abierto, que es un poco esto de aquí. Y la otra es el tema de la tasa de interés. Entonces, ¿qué pasó en el 2008? No sé si se alcanza a ver aquí. Yo no veo muy bien, pero ustedes tal vez sí. Estos empiezan a comprar activos tóxicos y llegan más o menos 1.2 trillones de dólares. En el balance de la FED. Esto es lo que le llamaban QE1. QE es Quantitative Easing, que es esa política monetaria expansiva. En ese entonces no usaban el número uno, porque pensaban que eso era todo. Que ahí iba a terminar la intervención del Banco Central. Acá abajo, lo que tienen son los bonos del tesoro que tiene el Banco Central en su activo, en su balance. Aquí básicamente tenía muy poco. Y esto fue el Quantitative Easing 1, que fue con un propósito en ambas vías, en dos vías, que era voy a comprar estos activos tóxicos que tienen los bancos, le quito el problema del banco, se los pago con liquidez y entonces estoy metiendo liquidez al mercado. Esto eventualmente fue seguido por esto. Esto no se conocía en el QE1. Cuando se hace esto, es que regresan en el tiempo y dicen esto fue QE1. Antes era solo QE, pensaban que esto iba a ser todo. ¿Cuál es el QE2? En los activos tóxicos, más o menos se mantiene igual, baja un poco. Pero vean la compra de bonos del tesoro de Estados Unidos. Esto es la Reserva Federal que pidió permiso para comprar un trillón de dólares de bonos del tesoro de Estados Unidos al año. Un trillón. El Banco Central Europeo haciendo lo mismo, o sea, comprando un trillón de dólares. Esto veanlo de dos maneras. Esto es como que fue una subasta en este salón y entra alguien a la subasta con un trillón de dólares diciendo yo voy a levantar la mano y voy a gastar el trillón de dólares cada año comprando esos bonos que son los bonos del tesoro de Estados Unidos. ¿Qué pasaría? Sube el precio de los bonos, baja la tasa de interés. Esto probablemente generó la burbuja más grande de la historia. Yo creo que es esta, que es la burbuja de los bonos, principalmente los bonos de gobierno. Este fue el QE2. Pensaban que aquí iba a terminar esto cuando vino el QE3. QE3 es esto de aquí. Y aquí es donde Bernanke, que era presidente de la FED, dice bueno, yo aquí voy a terminar. Ya voy a primero dejar de comprar y después voy a empezar a vender todo lo que compré. Ahora, ahí parecía que había terminado todo esto. Y esto era la intervención más grande sin precedentes en Estados Unidos. Eventualmente viene la pandemia. Esta es la pandemia, acá. Y este es el QE4, que en ese momento no se llamaba QE4. Este es Cuantitative Easing, el cuarto. ¿Y qué es lo que esto hace? Esto genera un balance en la FED de cerca de 8 trillones de dólares. Para que se den una idea, el PIB de Estados Unidos es cerca de 20 trillones. O sea, la Reserva Federal tiene 8 trillones de dólares de activos, principalmente bonos del tesoro, son como 5.5 trillones, que en algún momento tiene que dejar de comprar. Eso es lo que dijo Powell. Powell, no sé si lo han escuchado, es el presidente actual de la FED, pero él habla de una manera muy retórica, donde dice, estoy pensando, empezar a pensar, si pienso en dejar de comprar bonos. Entonces, la primera vez que dijo, estoy pensando en dejar de comprar bonos, el mercado colapsa porque dicen, bueno, ahora va en serio. Porque siempre habla de esa manera como bastante hipotética. Este es el balance de la FED en bonos del tesoro, 5.5 trillones. Y esto es la base monetaria. Esto es precisamente por qué surge Bitcoin. Bitcoin lo que dice es, esto es un problema. O sea, un problema es que haya una emisión descontrolada de la moneda, porque entonces la moneda se devalúa. Y los que tienen esa moneda pierden poder adquisitivo. Habrán escuchado estas frases que dicen que el impuesto, de los más severos que existen, y que ni siquiera se le han impuesto a la inflación. O sea, si hay inflación, ustedes con el dinero que ahorraron, ahora pueden comprar menos de lo que compraban antes. Entonces, ¿qué ha pasado con la base monetaria? Esta era una emisión más o menos constante. Esta es la crisis del 2008. Ustedes verán ahí los datos, pero esto es 0.8 trillones antes del 2008. Y empieza una emisión monetaria que lleva a esto a niveles de 6, arriba de 6 trillones de dólares. Eso es lo que Bitcoin dice, yo voy a topar en 21 millones. Y no hay forma que se emita más. Entonces, no va a haber inflación. Esa es la propuesta de valor principal del Bitcoin. Este es un poco para que vean las tasas de inflación. Esto era 2020, donde ya había mucha preocupación. Y de hecho, las tasas de inflación estaban a nivel de 7.5%. Esta es la tasa de los fondos federales, la Fed Funds Rate. Y esto también es importante. Desde 1980, vean esta tasa. Esta es la tasa a la que los bancos se prestan fondos federales. Llegó casi a 20%. En ese entonces, las empresas, la tasa Prime en Estados Unidos está arriba de 20%. O sea, las tasas más bajas que podían conseguir las empresas eran 25, 27%. Hoy, no sé si saben, pero por ejemplo, Apple, su última emisión de bonos es una tasa de 1.85%. O sea, Apple está pagando tasa de 1.8% anual. Son las tasas más bajas en 800 años, desde que se tratan de medir estas tasas. Desde 1980, las tasas han ido a la baja. Y el mundo no conoce más que tasas a la baja. De hecho, en Europa hay tasas negativas. Hay 18 triones de bonos con tasa negativa. O sea, esto es una persona que dice, entrego mil dólares y dentro de 10 años me van a devolver 995 dólares. Y las personas aceptan eso. Eso es una tasa negativa. Esta es, bueno, la velocidad de circulación del dinero. No voy a entrar tanto en este tema. Ahora, ¿cuáles son los retos de Bitcoin? La propuesta de valor creo que está bastante clara. Es, esta es una moneda no inflacionaria, donde no hay una discrecionalidad de un gobierno de emitir moneda para salir de una crisis o para pagar gasto público o lo que sea. ¿Cuáles son los retos? El reto tal vez más grande que se menciona es el consumo energético. No sé si ustedes saben esto. Pero más o menos el consumo energético del sistema de Bitcoins es similar a Nueva Zelanda. El costo de minar un Bitcoin es alrededor de 7 mil dólares en energía. Este es el costo de energía. Una transacción, aquí hay diferentes estadísticas, pero una transacción en Bitcoin, algunos estiman que consume la misma energía que una casa promedio de Estados Unidos en un mes. es una sola transacción en Bitcoins. Entonces, todo esto lo que ha generado es como una controversia de decir, bueno, esto no es sostenible desde el punto de vista energético. ¿Quién está cubriendo estos costos de energía? Los miners. Pero a un precio de Bitcoin de 45 mil dólares, o sea, esto se cubre. O sea, los miners cubren este costo. Por eso es que cada vez que el precio de Bitcoin bajaba por debajo de 7 mil dólares, todos empezaban a decir, si no sube pronto, probablemente algunos miners van a pagar todos los servidores porque ya no se paga crear y mantener un Bitcoin. Bueno, aquí hay diferentes reportes. Algunos dicen que consume la misma energía que Argentina completa, la red de Bitcoins. Y adicionalmente, esto es creciente, porque otra vez este algoritmo, este acertijo se va ajustando. Entonces, cada vez demanda más poder computacional, entonces cada vez consume más energía. Y a precios al alza de energía, como lo que tenemos ahorita, genera un récord bastante fuerte. También hay un debate. Por ejemplo, este es un artículo muy famoso de Bloomberg, donde decía, este es un negocio que, desde el punto de vista energético, no es sostenible. Eventualmente, después algunos medios dicen, esto está mal calculado, o sea, no se estima de esa manera. Las emisiones no son lo que dicen y el costo energético no es ese costo. Por eso es que Elon Musk eventualmente entra en esto, porque dice, bueno, podría ser que con paneles solares y generación de energía solar podría ser una alternativa cuando aumente la eficiencia para minar Bitcoins. El tema de hardware único es un problema también, porque esto es lo que les decía, en su mayoría es China el que produce este hardware. O sea, si ustedes no compran ese hardware chino, difícilmente van a resolver el acertijo y van a poder minar. Entonces, algunos lo que dicen es, es un sistema basado principalmente en hardware en China. Para algunos eso es una contingencia, puede ser un riesgo. Otra vez, costos de transacción y mantenimiento, regulación, China mismo. Este es el tema del hardware. O sea, pueden buscar, esta es una empresa que más o menos el 65% de los miners utilizan ese hardware. Hace dos años, más del 50% de los Bitcoins se minaban en China. Eso ya cambió. Entonces, algunos decían, bueno, no solo se mina en China, sino que el hardware es hardware chino. Para algunos eso era de preocuparse o al menos era un potencial riesgo. Ahora, quiero darle la perspectiva de inversiones. En la perspectiva de inversiones, ustedes habrán escuchado, no sé si todos, pero hay un financiero muy famoso que es Aswad Damodaran de NYU, considerado el valorador más importante del mundo o el mejor valorador del mundo. Y él hace unas semanas, o hace como un mes, sí, un poco más de un mes, publicó un artículo que dice, una buena empresa no necesariamente es una buena inversión. Y les voy a dar mi perspectiva desde el punto de vista de inversiones. Yo Bitcoin, desde el punto de vista de inversiones, tengo algo similar a lo que pasa con Uber. Yo empecé a comprar Bitcoins probablemente hace 7, 8 años. Yo doy clases en la escuela de negocios, siempre les daba a los alumnos Bitcoins. Ahora es mucho dinero, pero en ese entonces había un simulador y el que ganaba el simulador se ganaba un Bitcoin. Y les daba a todos para que probaran las transacciones. Y empecé a invertir desde el origen de Bitcoin con una admiración similar a Uber. Porque si ustedes ven Uber, es una empresa que logró de alguna manera una disrupción legal, convertirse en taxis que no fueran taxis. Taxis es uno de los mercados más regulados que existen, un mercantilismo a nivel global muy fuerte. Y Uber pudo darle la vuelta a ese esquema. Pudo ofrecer un servicio de taxi sin que legalmente fuera un taxi. Ahora, eso es admirable. Desde el punto de vista, yo creo que Uber es una empresa admirable. Por eso ahora la pregunta si Uber es una buena inversión es otra pregunta. Uber nunca ha generado dinero, pierde 5 mil millones de dólares al año. Antes de pandemia ha perdido 8 mil 500 millones de dólares al año. ¿Por qué pierde menos ahora? Por Uber Eats. Uber Eats en pandemia le dio mucha caja, pero sigue perdiendo dinero. Entonces la pregunta es si ustedes como inversionistas comprarían hoy una opción de Uber. Creo que esa es otra pregunta distinta a si Uber es admirable desde el punto de vista de las ideas de la libertad. Yo en el caso de Bitcoin creo que es admirable. O sea, una moneda que compite con los bancos centrales, una moneda que está regresando al concepto de dinero privado. El dinero durante siglos ha sido dinero privado. El dinero de gobierno existe, no sé, 100, 150 años. O sea, eso es la excepción. El dinero en general es un proceso evolutivo, como ustedes lo habrán visto en sus clases de economía. Y es un sistema de mercado. Y lo que ha generado en los últimos años los gobiernos es decir, bueno, este dinero debía ser un dinero gobierno y deberíamos de permitir solo dinero gobierno y prohibir dinero privado. Yo creo que es admirable lo que hace Bitcoin. Ahora la pregunta es si a 45 mil dólares hoy es una buena inversión comprar un Bitcoin. Primero les voy a dar la perspectiva que creo que es interesante de los promotores de Bitcoin desde el punto de vista de inversión. Vean que una cosa es si queremos que exista dinero privado. Yo en mi caso creo que es algo bueno que empezó Bitcoin, nos estamos moviendo de regreso al dinero privado como tiene que ser el dinero. Y creo que Bitcoin es un punta de lanza en esto y eso es admirable. Ahora, ¿es recomendable comprar a 45 mil dólares un Bitcoin? Primero les voy a dar la perspectiva de los que dicen que sí. Hay quienes dicen que Bitcoin puede ser un sustituto, que ya lo está haciendo, del oro y de cualquier activo que las personas vean como reserva de valor. Y hay quienes dicen si sustituye 10% del oro como reserva de valor, Bitcoin llegaría a un precio de 285 mil dólares. Si se ve como reserva de valor y no sustituir totalmente al oro, o sea, parcialmente al oro. Este es el argumento más fuerte. Si el Bitcoin sustituye al dólar, o sea, si el dólar colapsa y la siguiente moneda es el Bitcoin, cada Bitcoin valdría más de un millón de dólares. Ese es el argumento de algunos que dicen que todavía es un buen momento para comprar Bitcoins porque va a llegar a un millón de dólares. Lo que están diciendo es que va a suplir al dólar y que va a ser la siguiente gran moneda. Este, bueno, son diferentes. Esta es otra versión de qué pasaría si tantas reservas de oro se pasan a Bitcoins. O sea, les digo, aquí hay más o menos el argumento del oro lo dejaría para algunos arriba de 100 mil dólares y otros cercano a 300 mil dólares, de todas maneras arriba de 100 mil dólares. Y el principal argumento es el millón de dólares, si suple al dólar. JP Morgan fue el primero en términos de bancos de inversión en tratar de evaluar un Bitcoin. Este es un artículo del 9 de febrero de este año donde lo que ellos decían es más o menos el valor de un Bitcoin debería ser 146 mil dólares. Y ellos están usando el argumento de reserva de valor. O sea, que hay un grupo de inversionistas que usan el oro no como una moneda sino como reserva de valor y sobre todo cuando hay crisis como la que estamos viviendo hoy por hoy. Entonces, este es el argumento de reserva de valor. Y hay otra vez una evaluación arriba de 100 mil dólares. Entonces, hay quienes dicen el Bitcoin fácilmente va a pasar los 100 mil dólares y todavía es un buen momento para comprarlo. Este es Damodaran que él aclara en algún momento que Bitcoin es parte de los activos que no se pueden evaluar. Él distingue entre pricing y valuation. Él dice los activos que se pueden evaluar son activos que generan flujo. Que se puede proyectar los flujos y se puede traer a valor presente el flujo y el valor intrínseco sería el valor presente de los flujos. Él dice las acciones se pueden evaluar, los bonos se pueden evaluar, pero las monedas no se pueden evaluar. Si Bitcoin fuera moneda no se puede evaluar. Los coleccionables no se pueden evaluar. Un NFT no se puede evaluar. Damodaran lo que dice es pricing. Ese es un proceso de pricing. Una, no sé, una tarjeta de un futbolista o lo que sea que es coleccionable no se puede evaluar. Es simplemente pricing. Entonces él aclara que Bitcoin es de los activos que no se pueden evaluar sino que es un tema de pricing. Que es un precio a través de transacciones más o menos similares. Esta gráfica yo creo que es de las gráficas más interesantes en la historia de finanzas. Este es de un profesor de Wharton. Wharton es considerada número uno en finanzas en el mundo y el profesor es Jeremy Siegel. Jeremy Siegel tiene este libro que se llama Stocks in the Run Run. Básicamente lo que él dice es a largo plazo la única inversión que es interesante son acciones. Y él muestra qué hubiera pasado si ustedes hubiesen invertido un dólar en 1,801 en diferentes activos. Estos son retornos deflatados ajustados a la inflación. ¿Qué quiere decir? Que estos son valores reales. Dólares reales. Si hubieran invertido un dólar en acciones tendrían 200 años después 705 mil dólares. Él argumenta que por eso es que la única inversión a largo plazo tienen que ser las acciones. Aquí tienen la primera guerra mundial, segunda guerra mundial, gran depresión, la crisis de los 30, crisis del petróleo, la crisis de la deuda de los 80 y todo esto lo soportaron las acciones. Si invierten en bonos o bills que al final es renta fija, estos son del gobierno de Estados Unidos, no tienen una apreciación tan fuerte. Vean que el oro no es una buena inversión. Como inversión no es una buena inversión, el oro mantiene el poder adquisitivo. O sea, el oro ha cuadriplicado el poder adquisitivo y otra cosa interesante de la gráfica que otra vez está la propuesta de valor de bitcoin es el dólar se ha evaluado. Se ha evaluado 95% básicamente desde que rompió el patrón oro. O sea, lo que está diciendo esta gráfica es dólar no mantiene el poder adquisitivo, acciones es la mejor inversión que podría existir. Ahora, aquí están hablando, ustedes lo han visto en sus cursos, estos son los 200 años de oro del capitalismo. Este es el famoso hockey stick, donde lo que ocurrió en estos 200 años es impresionante, la generación de riqueza. ¿Qué hizo bitcoin? Bitcoin convirtió esto mismo no en 200 años, le tomó 7 años. Convertir un dólar en 705 mil dólares. Entonces, la pregunta desde el punto de vista de inversiones es si esto hace sentido o no. La pregunta que algunos se plantean es si no es una burbuja igual a los tulipanes. No sé si alguien sabe cuánto cuánto fue el precio de los tulipanes finales del siglo XVII en Holanda. Una idea. Un tulipán, un bulbo de tulipán. Y de hecho, se vendían en bulbos, porque en bulbo no sabían el color. Y había un color que era un defecto, porque era una enfermedad del tulipán, que tenía ciertas manchas, esos eran más apreciados. Entonces, el mercado era en bulbos, y uno compraba el bulbo sin saber si iba a salir manchado o no. Si salía manchado, tenía un precio más alto, y eso algunos utilizan esa analogía para opciones sobre acciones. Pero para que se den una idea, el precio de un tulipán llegó a 60 mil dólares del día de hoy, por tulipán, por bulbo. Bitcoin pasó 60 mil dólares. Entonces, algunos dicen que era la burbuja más grande del Bitcoin. O sea, no lo sé. Digamos, como les digo, desde el punto de vista de inversiones, yo creo que el argumento de suplantar al dólar, sustituir al dólar, es el argumento más fuerte. Y ahí llegaría a un millón de dólares. Ahora, si como inversión hace sentido comprar 45 mil dólares un Bitcoin, yo en mi particular punto de vista creo que no. Puedo estar equivocado. Pero, si ven este contraste, difícilmente, digamos, el activo más impresionante en la época de oro más impactante son acciones en esta gráfica. Entonces, la pregunta es si un activo puede igualar esto en siete años. Y voy a terminar tal vez con algunos otros temas yo creo que Bitcoin, ustedes están muy jóvenes, pero cuando empezó Internet, Internet era algo difícil de explicar. Entonces, Internet se explicaba por el uso más común que se le daba. Y en mi generación lo que decían es es una forma muy eficiente de mandar una carta. Estaban explicando Internet con el correo electrónico y era lo único que uno hacía, enviar un correo electrónico. Ahora, obviamente, Internet, ustedes saben todos los usos. Entonces, probablemente, eso le pasa a Blockchain. Blockchain, el uso más común es Bitcoin, pero Blockchain se puede utilizar para múltiples cosas. O sea, con Blockchain ustedes podrían hacer Smart Contracts, no sé si hay alguien de derecho, podrían hacer certificados de propiedad difíciles de falsificar, podrían tener expedientes médicos de una persona. O sea, hay muchas cosas que se pueden hacer a través de Blockchain. Este es un muy buen artículo, si lo quieren buscar, donde Jason Potts hace una analogía que Blockchain, no el Bitcoin, Blockchain es el equivalente a la electricidad. Dice, lo que cambió la electricidad al mundo es el equivalente de Blockchain. Incluso, él dice, es más fuerte que Internet. O sea, que Internet de alguna manera facilita, seguramente, pero que Blockchain puede ser el equivalente a algo similar a la electricidad. Bueno, aquí pueden ver algunas estadísticas, o sea, es dos trillones de dólares de capitalización de mercado, es 10% del PIB de Estados Unidos, las criptos, Bitcoin, dependiendo del día, pero algo cercano a un trillón de dólares. Un trillón de dólares es algo similar al PIB de México. O sea, Bitcoin vale lo mismo que vale México completo, con todo el territorio, con todas las casas, con todas las empresas, con todos los activos. Bueno, y no solo lo pueden comprar directamente, sino que han surgido una serie de ETFs. Bitcoin es el más reciente de Estados Unidos, el primero y más reciente, donde ustedes no necesariamente tienen que comprar Bitcoins, algunos prefieren comprar un ETF, porque el problema de Bitcoin es que si les roban el usuario del password, les roban todo el dinero y no es rastreable. O sea, no es como que entren a su cuenta de banco y alguien hace una transferencia, ustedes podrán ir al banco y decir, me robaron el dinero, quiero ver a dónde mandaron el dinero y el dinero tiene un rastro. En Bitcoins no, alguien entra a su cuenta y hace una transferencia, ustedes no tienen idea de dónde se fue y no hay forma de mostrarlo. También si pierden el password en Blockchain, no hay forma de recuperarlo. Hay muchos casos, les decía a los alumnos, cada vez me escriben más porque ahora valen un poco más, a los que les daba los valores pequeños, llegó, no sé, ahora a 3 mil, 5 mil dólares. Entonces, alumnos me dicen, no recuerdo el password, no hay forma de recuperarlo. Hay diferentes bolsas, el tema de las bolsas es que son vulnerables. O sea, si ustedes tienen sus Bitcoins en una bolsa, eventualmente puede alguien hackearla, tomar los Bitcoins. No. 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 Gracias por ver el video.